MAPUCHE Admirable homenaje al pueblo mapuche se realizó en Graneros. Este viernes 24 a las 00 horas, la agrupación ancestral Weirayun Mapu celebró el año nuevo mapuche en Graneros, actividad que se realizó en una de las viviendas más longevas de la comuna del Café, perteneciente al ex concejal Claudio Segovia. Por primera vez se realiza el homenaje al pueblo mapuche en Graneros, iniciativa de la agrupación conservadora de las tradiciones indígenas Weirayun Mapu, en conjunto con el Centro Cultural El Libertador. Centenares de personas concurrieron a la actividad mapuche, donde diferentes dirigentes y autoridades comunales llegaron al evento, como es el caso del concejal Miguel Gutiérrez Lazo, entre otros actores sociales de Graneros. Y me pareció bien, me pareció, a ver, es primera vez que se hace aquí en Graneros esta actividad, la verdad que tuvimos una buena acogida por parte de los socios, igual muy contentos, y por supuesto, acá las personas que nos apoyan, que es don Claudio Segovia, aquí es Miguel, y la verdad que esto es la primera vez que se realiza en Graneros, primera vez que se, esta organización es nueva, todavía no tiene un año, y es primera vez que se hace una actividad de este tipo aquí en Graneros. ¿Cuántas personas conforman la agrupación? 60 personas. ¿Y cuáles son los tipos de actividades que realizan ustedes como organización? Bueno, como organización realizamos algunas actividades en la plaza, otras actividades por ahí donde nos inviten, a reuniones, hemos estado muchas reuniones con la influencia, y bueno, estamos haciendo muchas cosas que más de las personas. ¿Y usted cómo se siente pertenecer al pueblo mapuche aquí en Graneros? Para mí, en lo personal, es algo muy bonito, porque mi mamá era netamente mapuche, mi mamá ya falleció, y yo, cada vez que hago un acto, o sea, hace cualquier actividad, yo pienso en mi mamá, que ella estaría muy orgullosa de lo que yo estoy haciendo, y es la primera vez que yo he visto este abuelo, y yo creo que por mi origen me pertenece igual, y yo como persona he crecido un poco más, y la verdad que estoy muy contenta. ¿Usted cree que el pueblo mapuche nació o reconoció como se lo merece aquí en nuestro país? En nuestro país, no. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que los gobiernos nos dicen, hay muchas cosas que quedan como en la mitad del camino, y hay muchas cosas que nosotros como mapuche no sabemos, y que los huincas, por ser el español, creen que nosotros somos ignorantes en muchas cosas, y la verdad que no es así. Entonces, hay muchas cosas que nosotros tenemos que saber, como cobrindos. Aunque la mayoría de asistentes eran descendientes indígenas, también asistieron huincas, personas con raíces españolas o hispanos naturales, que fraternizaron y estrecharon lazos con una de las culturas y tradiciones más importantes de nuestro país. Con casi tres horas de una convivencia que incluía danzas, cantos y comidas típicas mapuches, la actividad fue todo un éxito. No solo por la iniciativa de realizar por primera vez en Graneros una distinción de este tipo, sino por el acercamiento y unión mapuche-granerina que se dio naturalmente. Algo muy bonito, porque nunca se había hecho aquí en Graneros y nunca lo habían visto ustedes como granerinos aquí en la sexta región, sobre todo aquí en la Comun. Lo que hemos hecho es salir a trabajar, trabajar, vender, cuando se le ha puesto algunas invitaciones, cuando hay una actividad aquí en Graneros, y ha sido algo bueno para nosotros, porque hacemos algo importante para un fondo, para la misma agrupación, para poder curar los materiales que nos faltan. ¿Se juntan seguido? Sí, se juntan seguido. ¿Hace falta que ustedes tengan como se merece? Sí, sí, necesitamos un respeto como hace ellos, necesitan respeto, nosotros también queremos ser respetados y escuchados, y solucionados si tenemos los problemas, tenemos muchos problemas que no... el problema es que nosotros no le abran las puertas cuando realmente nosotros necesitamos, y siempre se le ponen trampas y trampas. ¿Se sienten discriminados también a veces? Sí, muchas veces, no a veces, siempre, donde vayamos, donde vayamos, donde estemos nosotros, nos lo tomamos mucha importancia, nosotros cuando pedimos algo para nosotros.